Música Esta noche en la plaza los gallos Porque nosotros No tenemos la culpa de traer El sabón El sabón Música Manía Noventa y siete Santiago Pintepén Sabón Manía Animo señores buenas noches Manía Noventa y siete Música Edgar El rosco Las torres de vela Gama 2 5-3 Isquiguala Y que venga el sabón Manía Issa Música 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 Esa noche, la patrona de patronas, Discos Mari Mania 97 Y más sexomanía, la banda de Toluca Ahora, Mania Para hacerse lo por la bella de él, lo que es mirada Y sacamos, para trocas y gozos ¡Somorio Johnny! ¡Oye! ¡Niños Johnny! ¡Por 10! ¡Añuelo 97! ¡Nos vamos después de este tema! ¡Con Dijas! ¡Para niños pova! ¡Soluca San Juanico! ¡M.M. Roy! ¡El maestro que se ha traído! ¡El oro México! ¡Añuelo 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Los hijos de la noche! ¡Guasoni, Superpania! ¡El Chucky! ¡La pana, Cuernavaca! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para la hermosa Pau y Pau! ¡Su pequeña María! ¡Inseparable! ¡De su papá! ¡Siempre está inundo! ¡Añuelo, bueno, esciende! ¡Y Camel, gallador! ¡Ya no sufriré! ¡Ya no! ¡La bella, la bella, la bella, la bella! ¡Su pequeña, te va a enseñar los cielos! ¡Venga, los chulos de la bella! ¡Y ya no sufriré! ¡Y más exorbitante! ¡Ahora! ¡Qué impresionante! ¡Organización! ¡Eco, en el bosque! ¡Eco, en el bosque! ¡Eco, esco, en el bosque! ¡Oye, los gallos! ¡Estos viviendo el sabor! ¡Y al poner la vuelta que van los pequeños talibol! ¡Siempre compañía! ¡Los hijos de la trece! ¡Esa no! ¡Pania! Echemos papacitos de la conga, a la gane Oye, Laura de Lando, año 97, agoniza, se va Mania, salón, único, ese pinche Pokémon, la pequeña Pikachu Mania, mi compadre Yarmani, y el maracas, la bala sanatorio Su esposa la buena, a las luces piderales, Zamorita El viento son azul, el chucho tristas de Xolaca Mucho amor, 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 Maracas, Yasmani Hermano San Antonio, y su esposa la buena Para, Carrollero, Socorro, Adriana, el maldito guachi, Xopochepe Mania, no sabíamos que iba a pasar Yuyiño, a la gana y siete, siempre de corazón Chulo de Lando, claro de Lando y Pagano, su dos pibis Para Rudy, Mario, Pedro, para John, Anillo de Tapón Para, Chicharín, y el maracas, se va Con la pila de Antiguo que le es, Sotona Bico La mega plus, la buenita bruta, a la pica fin Para, Maripata, Jan y Valdez, la pequeña chulita hermosa Mariel La hermosa Morenita, la encotacito Agoniza se va Sorigno lo admiro Let's go Panía 97 Nos vamos, gracias Déjenme lo que digan Esto fue Aná 97 Vengan, no, 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 no Son chulos de las dos Agoniza se va Pachos loco Otra vez Panía 97 Son pequeños a piel Conejo Panía